hoy han impactado dos misiles en kiev precisamente durante el día que el secretario general de las naciones unidas ha visitado la ciudad uno de ellos impacto en un edificio residencial y causó varios heridos según dijeron varios testigos presenciales el secretario general de la onu antonio guterres estaba visitando la capital ucraniana donde se ha reunido con volodymyr celensky guterres dice que rusia está dispuesta a colaborar para la creación de corredores humanitarios durante mi visita a moscú el presidente putin aceptó en principio la participación de las naciones unidas y del comité internacional de la cruz roja en la evacuación de los civiles de la planta de asoftal en mariupol hoy el presidente celensky y yo tenemos la oportunidad de abordar esta cuestión mientras hablamos hay intensas discusiones para avanzar en esta propuesta y hacer la realidad ucrania está dispuesta a entablar negociaciones inmediatas sobre la evacuación de las personas en la metalúrgica de asoftal así como garantizar la aplicación de los acuerdos alcanzados también esperamos que hay una actitud humana hacia estas personas por parte de rusia esperamos que esta parte de la misión del secretario general sea eficaz estamos dispuestos a apoyar estos esfuerzos decenas de coches con civiles procedentes del sur de ucrania llegan al centro de registro en zaporilla huyendo de la ofensiva rusa la onu planea una evacuación de la ciudad de mariupol donde kiev argumenta que civiles y combatientes heridos atrapados los gestos lo dicen todo por más que el secretario general de la onu le ha sonreído el presidente ucraniano no ha relajado la cara ni un minuto a volodymyr celensky no le ha gustado nada que antonio guterres haya visto antes al presidente ruso y esa tensión se ha contagiado rápidamente a las dos delegaciones en la comparecencia conjunta el presidente ucraniano ha vuelto a hablar de asfriati auténtico genocidio por parte del ejército ruso mientras que antonio guterres ha entonado el mea culpa y habla de compensar al pueblo ucraniano por el fracaso del consejo de seguridad de la onu en resolver el conflicto aunque casi deja celensky sin apretón de manos de despedida horas antes el secretario general de la onu visitaba tres lugares marcados ya por los horrores de la guerra borodyanka bucha e irpin todos en los alrededores de kiev y hablaba de guerra inaceptable en pleno siglo 21 en bucha delante de una de las fosas comunes halladas en la ciudad ha pedido a rusia que coopere con la corte penal internacional que investiga crímenes de guerra de momento se va a juzgar a 10 soldados rusos 8.000 expertos de 14 países han identificado ya 8.600 posibles crímenes sólo en la región de kiev nos golpearon con rifles nos aplicaron pistolas eléctricas cuenta volodymyr voluntario de la cruz roja detenido por tropas rusas cuando evacuaba civiles cerca de kiev fue deportado y torturado dos semanas en una prisión de rusia no que se los quiero decir que hablaba de eso ya hablaba de este principio al principio de la operación especial de la operación si alguien se le dice el rosa si alguien se le dice si alguien se le dice a enfocarse en las situaciones de las situaciones de la parte de las personas entonces entonces deben saber ya y se va a crear para Rusia nipide para nosotros es una peligrosa de estrategia, deben saber, que nuestros objetivos de los objetivos son rápidos, son rápidos, son rápidos. Tenemos para eso todos los instrumentos. Los instrumentos no pueden ni siquiera, pero no podemos ni siquiera. No podemos ni siquiera. Y quiero que todos lo saben. Rusia incrementa su ofensiva en la región del Donbass, mientras que Ucrania asegura que para defenderse podría atacar bases militares y arsenales rusos. En Zaporilla, en el sur de Ucrania, los ataques rusos han reducido a escombros una zona residencial. Otra jornada de enfrentamientos, cuyo parte de guerra describe así el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El enemigo continúa sus operaciones ofensivas en la zona operativa oriental para establecer el control total sobre el territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk y en el corredor terrestre con la Crimea temporalmente ocupada. El enemigo está aumentando el ritmo de la operación ofensiva. El ocupante ruso ataca en casi todas las zonas, decía. En la región de Gershon, en el sur de Ucrania, en su mayoría bajo control de las tropas rusas, comenzarán a utilizar el rublo a partir del próximo 1 de mayo. Ese tipo de acción criminal de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra Rusia no quedará sin respuesta. Kiev y las capitales occidentales deben tomar en serio las declaraciones de nuestro Ministerio de Defensa. Cualquier ataque ucraniano contra objetivos rusos desencadenará una dura respuesta. En Odessa, la población civil ayuda en los preparativos de defensa ante el inminente y esperado desembarco ruso. Desde que empezó la guerra en Ucrania, casi 5 millones y medio de refugiados han huido del país. Hemos utilizado misiles de largo alcance para destruir un hangar lleno de armas enviadas por Estados Unidos y países europeos, dice el portavoz de defensa. Los bombardeos facilitan el avance de las fuerzas terrestres rusas que cada día ganan nuevas posiciones en la región de Kharkov y el Donbass. El gobierno de Kiev reconoce haber perdido el control de varias localidades. No podemos evacuar a la población porque los rusos han roto los acuerdos sobre corredores humanitarios, los denuncia este militar, mientras muestran el mapa a las zonas más golpeadas en el sur. Ella es una de las que ha logrado huir y espera para recibir ayuda en un centro de refugiados. Dentro de Ucrania hay 7,7 millones de desplazados. Otros 5 millones han huido ya a países vecinos y antes de que acabe el año serán más de 8 millones, según Naciones Unidas. El impacto humano y el sufrimiento de esta guerra es tremendo, dice su portavoz, que calcula que hay 13 millones de ucranianos atrapados en zonas de combate que no pueden huir. Antes del impacto, los misiles han sobrevolado a baja altura la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa y tomada por las fuerzas rusas el pasado 4 de marzo. Es un acto de terrorismo nuclear, han dicho las autoridades ucranianas, y sucede cuando se cumplen 36 años del mayor desastre nuclear de la historia, el de Chernobyl. En la región de Zaporilla, este tipo de bombardeos son cada vez más frecuentes. El frente está a tan solo 30 kilómetros dirección sur. El ejército ruso ya ha ocupado 4 de las 5 zonas de la región, provocando un éxodo de ucranianos sin precedentes. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo, y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Ah, y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!